Y yo, mi alma, te adoro a ti Te adoramos Jesús Gracias a la hermana Marisa que me ayude con esta alabanza Mi alma, mi alma, te adoro a ti Mi alma, mi alma, te adoro a ti En tu corazón y en mi corazón Mi alma, mi alma, te adoro a ti Mi alma, mi alma, te adoro a ti Y desde mi alma, te adoro a ti Mi alma, mi alma, te adoro a ti Mi alma, te adoro a ti ¡Gracias! 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 Y para avanzar, aleluya, al corredor, que te brinda mi alma, 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 aleluya, al corredor Amén. 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 Solo ante Lou. Amén. Amén. Que adoramos el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.